Primero vamos con lo que dijo el presidente hoy con respecto a el conflicto que se ha vivido en estos días en Chilpancingo, ayer y hoy, esta violencia, la toma de la autopista, de las carreteras, los bloqueos, enfrentamientos y la retención de, fueron 10 policías, 5 estatales, 5 policías de la Guardia Nacional y 3 funcionarios públicos, ya fueron liberados los 13, algunos de estos funcionarios junto con otros se encuentran todavía en las mesas de negociaciones, afortunadamente se llegó a esto, al diálogo y que fue una pues instrucción de acuerdo por supuesto también con las autoridades federales que tomó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y pues tomó la decisión de que se agotara primero todo, el diálogo, el diálogo, el diálogo porque las cosas vaya que estuvieron bien pues bien pesadas, estuvo muy complicado el escenario allá en Chilpancingo, no ha terminado esto porque están precisamente en las mesas de negociación, pero vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente de la República hoy por la mañana. Le pidió a la gente que les ayude, que tengan comprensión y que dejen solos a los manifestantes, a estos grupos, que no les hagan caso, que no se dejen manipular, pues con relación a estas, pues estas marchas, plantones y cierre de las principales, de la principal vía de comunicación que atraviesa por supuesto la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo. Vamos a escuchar al presidente, cuál fue el llamado que hizo al respecto. Y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos, que los deje solos, porque eso no es bueno. Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco que si toman la carretera, pues que nos comprendan, que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas. Armas de fuego. Sí, 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 y se les enfrenta y hay muertos, las desgracias más grandes. No, 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 gobernar como lo mencionó Rosicela es dialogar, si traen una demanda justa, claro, que se les atiende, pero no, es que… Bien, pues después ya se llevaron a cabo estas mesas de negociación entre Ludwin Marcial Reynoso y funcionarios de distintos niveles de gobierno, tanto del estado de Guerrero como del gobierno federal. Los acuerdos o los primeros acuerdos fueron la apertura de estas vías de comunicación y la liberación de los agentes policíacos. A su vez después se incluyó, primero fueron los policías y luego ya se incluyó a los otros tres funcionarios que participan a su vez de estas mesas de negociación. Así que, pues no se han ido.